En la Fundación Enriqueta Villavecchia, trabajamos para conseguir la mejor calidad de vida para los niños y jóvenes enfermos de cáncer o con otras enfermedades graves, y para ayudar a sus familias. Estamos presentes en todos los hospitales catalanes, donde se llevan a cabo tratamientos de oncología y hematología pediátrica, para dar apoyo a través de diferentes líneas de acción. Facilitamos ayudas económicas a las familias con dificultades. Acogemos y damos alojamiento a familias que tienen que desplazarse de su lugar de origen por causa del tratamiento de su hijo. Organizamos viajes y salidas, y muchas actividades, dentro y fuera del hospital. Ofrecen la posibilidad de divertirse, convivir con niños y jóvenes con circunstancias similares, aprender y compartir experiencias, desconectar de su día a día y afrontar el tratamiento con energías renovadas. Con el programa No estás solo, ayudamos a los chicos y chicas que han superado un cáncer infantil a recuperar su plena autonomía. Todo esto no sería posible sin el apoyo de nuestro equipo de voluntariado, sin duda, el eje de la Fundación. Ofrecen su tiempo y dedicación en el hospital, en los domicilios, en las actividades, en los diferentes actos o en el despacho de la Fundación. El equipo Cuenta Conmigo apoya a niños y jóvenes con enfermedades que limitan su vida y a sus familias. Ofrece apoyo y acompañamiento en los momentos más difíciles, especialmente en el domicilio, facilitando atención médica y de enfermería, atención psicosocial, soporte del voluntariado en acompañamiento, juego y respiro familiar. Ayudamos a los hospitales mejorando y acondicionando espacios, invirtiendo en infraestructuras, realizando donaciones de juguetes y otros materiales y organizando actividades. Queremos que su estancia en el hospital sea lo más confortable posible. Apostamos por la investigación y la formación para avanzar en la lucha contra el cáncer infantil. Por ello, cada año otorgamos becas de formación especializada en oncología y hematología pediátrica para médicos. También colaboramos con entidades, registros y universidades que investigan y trabajan en este campo. Somos todo eso y más. Somos la Fundación de Oncología Infantil Enriqueta Villavecchia. Fundación Enriqueta Villavecchia. Con los niños y jóvenes enfermos y sus familias. Con la vida, la palabra más bonita del mundo.